Los turcos los que inventaron el yogur, los griegos los que le dieron fama, pero los pasiegos... ...también tiene mucho que decir, por eso hemos venido hasta San Pedro del Romeral. Pablo, con este yogur y ese paisaje, aquí te puedes quedar una eternidad. Aquí aguantamos toda la vida, Juan Pablo. Oye, lo que se come se cría. Lo dices por las vacas, ¿verdad? Efectivamente. Sí, nuestras vacas están, como vemos, en el campo libre, comiendo pasto, comiendo un poco de forraje a la hora de ordeñar, todo en ecológico... ...y de ahí nuestros productos tan naturales y con este sabor tan natural. Suele tener una textura más cremosa, a veces sale un poquito más denso, a veces un poquito más licuado. Sin conservantes ni colorantes. Nada, de ahí que le damos 21 días, desde fecha de fabricación hasta consumir. Pues nada, vamos a tener que ir a ver cómo hace este yogur tu madre, ¿no? Eso es, sí, la maestra está esperándonos. Venga, anda, vamos, que si no, de aquí nos salimos. Aquí te dejo con la jefa. Muy bien, vamos a hacer yogur paseo, gracias Pablo. Venga, Pablo. ¿Cómo se hace el yogur? Lo primero que hacemos de una vez, lo tenemos aquí ya en la Cuba, es hacerle un tratamiento térmico que tiene que subir de 85 a 90 grados. O sea, está fresca y la subéis hasta 85 a 90 grados. Hay que tener cuidado con que no hierva. Sí. Le mata un poquito el sabor a la leche. Luego tenemos que bajarla a unos 40, 42 grados, que es cuando vamos a añadir el fermento. ¿El fermento qué es? El fermento es un lactobacillus. Es como, digamos que son bacterias benignas que van a transformar la lactosa. Efectivamente. Bajamos la tapa y ello se va a ir removiendo solo. Pues mira, ahora vamos a hacer el llenado de los envases. ¿Y vosotros de qué volumen lo hacéis? Medio kilo. Ah, ¿de medio kilo y de...? Y de 5 kilos. Ah, que trabajéis para hostelería también. Para hostelería y para colegios. ¿Cuál es la siguiente parte del proceso? Pues después los metemos a incubar, que sigan 3-4 horas a la misma temperatura, entre 40 y 42 grados. Madre mía, esto es un juego de temperaturas, ¿eh? Yo así, tal cual. Tú, Pablo, yo con un poquito de miel, que me gusta muchísimo. ¿Y María Jesús? Pues yo le solo... ¿Cómo te gusta? A mí me gusta con mermelada porque me gusta el dulce. En este caso tiene una mermelada de higos, pero se le puede añadir una mermelada de arándano, una mermelada de fresa. ¿Qué propiedades tiene el yogur ecológico? Pues tiene un alto contenido en los ácidos grasos omega-3 y omega-6, que son muy cardiosaludables. Yogur pasiego. Natural como la vida misma.